Tocó la oportunidad de entregar una matrícula nueva aquí en Viedma a la cooperativa Cuidar Limitada. Es un grupo de 11 mujeres que se dedican a los cuidados paliativos. Un sector que realmente tiene un trabajo muy importante contra nuestros adultos mayores y toda persona que esté enferma. Así que, la verdad, como les dijimos hoy, bienvenidos al sector cooperativo, que es fantástico. Y promover también un poco eso, que no duden en acercarse tanto a la subsecretaría aquí en Viedma como a las delegaciones que tenemos en Roca, en Jacobacci, en Bariloche, en Chipoleti, que tenemos una nueva. Cualquier grupo de personas que quiera conformarse en cooperativa les pedimos que se acerquen, que estamos para ayudarlos. Después, una vez que se terminan de conformar, ya las chicas de fiscalización, que es lo que va a ocurrir a partir de ahora, se ocupan también de acompañarlas en el proceso. Y, bueno, contamos con un grupo de gente en toda la provincia muy capacitado para poder estar presente. Es un trabajo que, justamente, requiere de mucha capacitación todo el tiempo. Es cosa que el grupo de las 11 cuidadoras siempre se está capacitando. Todo el tiempo, en los cursos que salen, nos estamos capacitando. Y requiere de mucha empatía con el paciente. Y una ardua formación porque te podés encontrar con diferentes patologías donde vos vayas a trabajar. Como puede ser una atención de un adulto mayor, una discapacidad, un Parkinson, un Alzheimer. Múltiples, no sabés para qué te llaman en el domicilio. Cuando te contratan, te podés encontrar, no solamente con una atención a un adulto mayor, sino con otras diferentes patologías. Gracias.